Voces intirantes y transparencias, la pinta de la con la que se ganó halagos en redes. La Segura anunció su regreso al mundo de las redes sociales, haciendo referencia a todos los altibajos que ha tenido en el pasado. Además, colocó una galería de fotos de una de las calles más transitadas de Miami. En un espectacular coche negro. Se pasó varios días haciendo contenido y generando interés. La Influencer muestra sus habilidades como modelo, pero también su figura cuidadosa y su cabello largo, que es su look habitual. La Influencer ha comentado que después de haber experimentado todo lo que ha visto, quiere seguir mejorando y volver a ser la misma Influencer que era en sus inicios y que cautivó a sus miles de seguidores. Desea publicar fotos y videos con frecuencia para ayudar a quienes están en las mismas circunstancias que ella. Los comentarios no se hicieron esperar, sobre todo de los influencers como Luisa Fernanda W. ¿Quién le dijo que estaba hermosa? Otros usuarios la felicitaron y expresaron su cariño. Eres una dura, nos encantas Segu, eres una diosa, bebé, hermosa, pero qué es lo que estás haciendo. Eres todo lo bello de nuestro país, eres perfecta, eres un ejemplo, vas a lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!